¡Dale! Un poquito menos, un poquito más Un poquito menos, un poquito más Un poquito más Un cachito más Ahora bajamos y sacamos un poquito de la máquina y traemos ¡Gracias! Vamos a ver si de estas cosas pueden pasar. Vamos a ver si de estas cosas pueden pasar. Vamos a ver si de estas cosas pueden pasar.